¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Qué rico! A mí me encanta el más picoso, amiga, pero así de... Y a mí me gusta como el vino de ese tamaño. Amiga, ¿y no quiere un... Alguien no le quiere un ayudante? ¿Cómo te gusta el copo de ese tamaño? ¿Qué? La veneno... Aquí vive cerquita, da. ¡Amiga! Pero a mí me debe de poner un tubo porque me tiene que dar la cara y como es que quiero bailar... No, y luego la venenito es buenísima para lavar los trastes, amiga. ¡Amiga! ¡Amiga! Y luego me debe de poner un tubo para... Elote con... ¿Cómo se llama? Ya, amiga, ya sabemos que eres pulgar y corriente. Eso ya lo... No necesitas decirle a la señora. A un table. Es que me sufre. Elote con table. Ya me pongo a perrear, amiga. Cállate, chico. Ya, cállate. No, yo no espero. ¡Ay, bueno! Si así le... ¿No crees elote? Yo no quería, amiga. Es que a mí ya... No mames. Elote eran dos. Sí. No, es que esa dijo que quiera tres. Te van a caber tres de los... No, no, no. Ok, ya. Amiga, pero... No, cobren el uno a la señora. La señora ya está harta de lotes. No, mami, ya se te fuera la gente. Siempre corremos a la gente. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Diga cosas gracias. Ah, amiga, no tiene novio. A mí me gusta su madre, por eso me gusta su madre. Cállate. Respétala. Habla de un poquito. No se crea. No, a mí me gusta de la boca a usted. ¡No! Hacemos el video como de... Él es aquel con quien tanto... Adiós, señora. Adiós. La queremos. Bendiciones. Descanse en paz. Ay, tú eres de América. Gracias. Gracias.